¿El tiempo a quién? ¿El tiempo a quién? Si no, no hay tierra como la mía. ¿El señor no hay tierra como la tuya? ¿El hombre no hay tierra como la de ellos? ¿Morena? ¿Eh? ¿En igual? ¿Eh? ¿Me den? Bueno, en igual. ¿No? ¿En igual? ¿Era un placer con el que? ¿Ah? ¿Era un placer con el que? ¿Firica con el que? ¡Era un placer! ¡Era un placer! ¿Estás jugando a la ¿O da un placer? ¡Ey! ¡Ay! Hey, for me it's easy, eh? Ok, let me try. ¿Canada o por sexteto milongue? No, sexteto milongue no, no. ¿Canada? 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 Check the name whenever you like it. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!